decir, how do you say? ¿Qué quiere decir la frase, how do you say? ¿Cómo se dice? That's right. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, tú me dices, teacher, ¿cómo se dice tenedor en inglés? ¿Cómo voy a preguntar? How do you say tenedor? That's right. How do you say tenedor? Teacher, how do you say cuchara? 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 Spoon. Spoon. You say spoon. Right? How do you say cacerola? Pot. You say pot. Ok. ¿Cuál otra pregunta le podremos agregar a la lista que ya hay? ¿Qué otra pregunta le podemos agregar utilizando, utilizando who, utilizando what, when, where, how, y why? ¿Qué otra pregunta puedo agregarle aca? Por ejemplo, ¿cómo digo cuál es tu comida favorita? What is your favorite food? Correct. ¿Y cómo lo vas a responder? My food is taco. Karen Artiga tiene la mano levantada. Dígame, Karen. Otra puede ser, how are you feeling? Ok. How are you feeling? ¿Cómo te sentís? Ok. Very good. How are you feeling? I feel good. I feel good. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Adónde vives? Where do you live? I live in Escalón. ¿Otra pregunta? ¿Quién levantó la mano? Uh, what is your favorite food? Yo creo que esa ya la preguntamos. Where do you work? Where do you work? Where are you from? Where do you work? Where do you work? ¿Y qué? I, uh, I work... What is your favorite habit? At, claro. Eh, very good. What's your favorite hobby? Eh, my favorite hobby is weightlifting. Ese es el mío. No, no lo vayan a hacer ustedes. Where are you from? That's right. Where are you from? I am from Houston, Texas. Uh, ok. Vamos a parar con estas porque ya tenemos bastantes. Voy a, voy a mandar estas también a la lista para agregarle. What's your favorite food? Are you feeling today? Ok, si alguien las puede mandar al grupo del Whatsapp, sería genial. Ok, los voy a cambiar de pareja porque veo que la mayoría ya terminó con las que tenemos. En este momento, eh, does anybody have any questions, uh, referring to the questions? ¿Alguien tiene preguntas sobre las preguntas? Pronunciación o significado de alguna palabra de las preguntas? Uh, teacher, where do you, como se dice, lift weights? Ah, where do you lift weights? Eh, in my case, eh, yo, I have a home gym in my house. Yeah. Ok, are you ready, guys? We're going to practice. We're going to change partners. Let's recreate the groups. And let's go. Thank you. Gracias. Hola Kenia, ahorita te ubico en el 5 con Gerardo y Jaime. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es azul. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es en febrero, 15. ¿Cuál es tu padre? ¿Dónde te gusta? Mi color favorito es en la cima. ¿Dónde trabajas? Tengo trabajo en el clavo. ¿Cuál es tu hobby favorito, Diego? Mi favorito. ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Yo soy de El Salvador. Seguimos practicando. Sí, porque todavía no nos ha sacado. Ah, vaya. Vamos un y una. Ajá, un y una. ¿Cuál es tu comida favorito? Mi favorito es... Ay, ya se me olvidó cómo dijo que se decían camarones. A mí también. ¿Cómo dijiste camarones, Adriana? Shrimp. ¿Ah? Shrimp. 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 That's right. ¿Y shrimp ya está? ¿Y seafood es que es marisco o qué? Sí, seafood ya es todo, todo mariscos. Shrimp es solamente camarones. Camarones. Shrimp. 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 Teacher, ¿cómo se escribe? ¿Me lo puede letrear? Shrimp. Y se lo escribo. Gracias. H-R-I-M-P. Shrimp. Y se lo mandé en el chat del Zoom. Ahí lo vi. Shrimp. 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 Okay, vamos. Hi. Hi, teacher. Tenemos una duda. Yes. El TH en los números es como un sopladito, se dice, ¿verdad? That's right. Twentieth. En las fechas. Fifth, correcto. ¿Como un sopladito? Yes. Twentieth. No estaba muy equivocada. Yeah. Para decir veintitrés, twenty-three. Twenty-third. 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 ¿Y dieciocho, teacher? Eighteenth. Eighteenth. Con el F. Eighteenth. 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 Eso se usa con fechas, ¿verdad? Sí. Solamente por fechas. Okay. Okay. Thank you. All right. Okay. You welcome. Ahora vamos las siguientes. Las últimas, si quieres, Zulma, que esas no las hemos practicado. Ahí está. With U.S. My favorite animal is a dog. Dog. Creo que se dice. And you, Gerardo? What's your favorite? My favorite animal is elephant. Oh, that's right. Where do you live? Creo que ya la dijimos. Where are you from? I'm from New Salvador. I'm from San Salvador. That's right. Y en ese caso, vamos a generar una. What place would you like to visit? What place? ¿Qué lugares les gustaría visitar o quisiera visitar? I like, I like you. In this case, in this case, R, I would like to visit, I would, W, O, W, O, I would. I would like to visit, I would like to visit, I would like to visit, y el lugar que te gustaría visitar. I would like to visit, a beach, extraño, la playa. Todos creo. I would like to visit, I would like to visit, I would like to visit, este, no sé cómo se dice, el volcán. Volcano. Ajá, sería el volcán. Volcano de Santa Ana. Volcano. Volcano. Tenía dudas. Gracias, teacher. Tenía dudas a ver si era así, lo correcto. Gerardo. ok guys yo sé que no todos han terminado but it's ok